Hola, muy buen día a todos. Soy Patricia Morán y ya estoy casi a punto de terminar mi entrenamiento. Me falta aquí el entrenamiento en la alberca. Y bueno, lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan la primera parte de los secretos de la eterna juventud? De la primera parte, bueno, esta es la segunda parte de estos secretos. Y como les comentaba en la anterior, esta segunda parte va a tratar de lo que es el desayuno de la eterna juventud. Es algo de lo que yo he estado aprendiendo muchísimo en un curso muy, muy bueno. Y bueno, se los voy a confesar porque es algo que también me gustaría compartir con todos ustedes. Bueno, así como los automóviles necesitan gasolina, que necesitan líquido de frenos, el agua en el radiador, que necesitan aceite para seguir conduciendo y para seguir manteniéndose. Bueno, el cuerpo humano también es más complejo. Es mucho, mucho, mucho más complejo. Y usa cientos y cientos de sustancias súper diferentes y esenciales. Bueno, gran parte del envejecimiento se produce porque el cuerpo de la mayoría de las personas se encuentra en una especie de déficit, más o menos, digámosle así, o carencia de muchas sustancias que el cuerpo necesita para funcionar óptimamente. No solo lleva una dieta equilibrada. O sea, no nada más es decir, bueno, es que necesitas llevar una dieta equilibrada, proporcionar, por ejemplo, que las vitaminas, que tomes vitaminas. No se trata de eso, ¿sí? Hay cientos de sustancias que necesita para funcionar en forma óptima, que el envejecimiento trate de detenerse y que el cuerpo empiece a regenerarse. Porque aunque no lo creas, el cuerpo se regenera y se recubenece hasta un cierto punto óptimo, ¿sí? Y todos tenemos esa capacidad de hacerlo, ¿sí? Nada más que muchas personas no lo sabemos cómo se puede lograr todo esto, ¿no? Entonces, bueno, las vitaminas naturales, que yo te decía, que no es lo mismo que las vitaminas artificiales, porque las naturales tienen cientos de moléculas que están en las frutas, en las verduras, y las artificiales son una cantidad, son una cierta cantidad, es una cierta cantidad de moléculas, es una, pero en variedad, ¿sí? Entonces, es muy diferente, ¿sí? Bueno, el desayuno es la parte esencial de dos, tres alimentos que siempre consumimos durante el día. El desayuno es lo principal, porque antes de desayunar, pues tú estabas durmiendo y estuviste ocho horas sin consumir ni un, ningún alimento, ni líquidos, nada. Entonces, naturalmente esas ocho horas se gastarán y se perdieron durante ese tiempo muchos nutrientes o muchas sustancias que el cuerpo necesita. Entonces, vamos a dividir el desayuno en cinco partes esenciales, entre cada una y entre una y otra dejaremos pasar entre diez, más o menos diez minutos y treinta minutos, nunca menos de diez minutos y nunca más de treinta minutos. Bueno, eso es una regla que nos marca ahí el curso de este tipo de desayuno, ¿no? Bueno, eso significa que tardaremos en desayunar entre una hora y tres horas, con lo cual entre desayuno y desayuno tendremos que revisar algunas actividades cotidianas. Puedes estar en tu trabajo y tomarte o llevarte tu jugo o lo que yo les voy a mencionar. Bueno, ¿están listos? Porque ahí van. El primer desayuno es algo, lo que te voy a confesar es algo muy, muy importante y es algo, ahora sí que top secret, como dicen, ¿no? Este curso me costó carísimo y ahorita te voy a confesar los cinco desayunos súper importantes para que tú puedas pues mejorar y empezar a rejuvenecerte. Es algo, bueno, que les estoy regalando, la verdad, y que esto no lo quiero, lo quiero este, ahora sí que dárselos como un regalo porque pues es algo que me ayuda mucho y que también quiero compartir con ustedes para que también empiecen a cuidarse, ¿sí? Bueno, el primer desayuno consiste en una cucharada de aloe vera o lo que es la sábila que les decimos comúnmente y una cucharada de miel. Eso lo vas a, te lo vas a, la sábila así en trocito, la pelas, la pulpa y te comes la pulpa, la revuelves si quieres en un vasito con miel y te lo comes, ¿sí? Eso va a ser el primer desayuno. Diez minutos después viene el segundo desayuno en un vaso de agua imantada. ¿Cómo es el agua imantada? Pues bueno, vas a poner un vaso de agua, abajo le pones un imán o si tienes de esos imanes que venden, que se meten dentro de los, de los líquidos, pues puedes comprar esos. Los venden en internet que son muy buenos porque ayudan a que la, a que tu cuerpo absorba más ese líquido, ¿no? Bueno, entonces en un vaso de agua imantada vas a poner dos cucharadas soperas de miel y una, una pizca de jalea, de jalea real y dos cucharadas de levadura de cerveza o si no, si no encuentras la, el polvo así de la levadura puedes conseguir cuatro cápsulas de levadura de cerveza y te las tomas junto con lo que es la, el, la miel ya revuelta en el agua imantada. Bueno, veinte minutos después, el tercer desayuno va a ser el jugo de tres naranjas, tres naranjas, porque este es un jugo que tiene muchísima vitamina C y que va a ir de acuerdo con estos otros desayunos. Treinta minutos después viene el cuarto desayuno, que, que es un mix de frutas, o sea, es una mezcla de frutas que va a contener el jugo de una zanahoria, el jugo de una manzana, un puñado, un puñadí, un puñado más o menos así de, de uvas, una naranja más, un trozo de raíz de jengibre, dos dientes de ajo, así como te lo digo, a ajo le vas a echar a tu, a tu jugo, dos dientes de ajo, una rodaja de melón, un betabel completo, ya previamente pelado, un pepino, el más verde que tenga, el más verde que escojas intenso, y más de veinte grados de, veinte gramos de espirulina, o puedes, si no encuentras este, espirulina así en polvo, puedes este, también tomarte tres, este, tres, tres cápsulas de espirulina, o cuatro, si, treinta o cuarenta minutos después, te vas al quinto desayuno, el quinto desayuno es la leche, un vaso de leche magnética, más un puñado de avena, el puñado de avena tiene que ser cruda, y tiene que ser ya este, de esa finita, para que ya la puedes disolver en un vaso de agua, si, o previamente licuada, pero que la puedas disolver en el vaso de, perdón, de avena, si, bueno, si tú por ejemplo no puedes este, pues tomar leche, puedes tomar, no sé, leche de soya, o leche de coco, o cualquier otra, y la revuelves con lo que es este, la avena, si, para podértela digerir, y esos son los cinco desayunos importantes que debes de tomar. Ahora, me han de preguntar, ¿por qué todos esos ingredientes? Mira, la tierra, el ochenta, el ochenta por ciento de la superficie de la tierra es agua, y tu cuerpo, el ochenta por ciento es también agua, entonces ahora entiendes por qué tenemos que tomar más líquidos, pues tienen que consumir más o menos el ochenta por ciento de agua, pero no agua del filtro o de garrafón o agua mineral, está bien, porque hay que tomar agua también de ese tipo para limpiar nuestro organismo, pero para poder darle todos los nutrientes que el cuerpo necesita y para poder rejuvenecer, estos, estos son los alimentos que debes de tomar, ¿sí? Entonces, por eso es que tienes que tomar estos alimentos, ¿no? Bueno, estas frutas, ¿no? Porque el agua normal, o sea, tiene muy pocos nutrientes en sí, y por ejemplo, el agua que sale de la zanahoria, del betabel, del pepino, contiene miles y miles de nutrientes, ¿sí? La zanahoria es rica en betacarotenos, vitamina K, nos protege del envejecimiento y del cáncer. La manzana, dicen que si comes una manzana diaria, alejas al, te alejas de los médicos, ¿sí? Reduces el colesterol, tiene pectina, tiene fibra, evita, evita que tengas, este, infartos o que se acumule la grasa en las arterias, las uvas son ricas en antioxidantes, tiene mucha fibra también, vitamina C, potasio, cobre, hierro, magnesio, el jengibre, el jengibre es un protector del estómago, te protege y te cura de las úlceras, de las úlceras del estómago y la gripa, pues te evita que tengas gripa, te libera el estrés, contribuye a la pérdida del apetito. El ajo, bueno el ajo es uno de los super alimentos, es un antibiótico natural, antifúngico, reduce el colesterol, reduce la presión sanguínea, es un poderoso antioxidante y no existe eterna juventud sin el ajo, eso si te lo comento, dicen que las personas que comen ajo, este, pues retraen, o sea que no hay mosquito que se te acerque, si, entonces, pues bueno, tiene sus pros y sus contras porque dicen que luego huele la boca a ajo, pero bueno, aquí no lo vamos a comer directamente, sino va a ir con toda esa mezcla de frutas que no lo vas a ni lo vas a sentir. Bueno, el melón es bueno para las dietas, sobre todo a las personas que quieren adelgazar por su alto contenido en agua y poco aporte calórico, si, favorece para la formación de glóbulos rojos, también te ayuda al sistema nervioso, es diurético, se recomienda para los casos de la gota, reumatismo, todo eso y previene el envejecimiento, por eso es que también está recomendado en este jugo. El betabel, porque tiene minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc, la vitamina, tiene vitamina C, tiamina, riboflamina, niacina, una infinidad de vitaminas del grupo B, tiene vitamina E y la vitamina K, entonces es buenísimo, entonces por eso es que es de los recomendables. Ahora, el pepino, el pepino es el componente nutritivo entre sus vitaminas, destacan todas las del grupo B, que son imprescindibles y que favorecen el impulso nervioso y la salud, o sea, es buenísimo el pepino, además tiene ácido fólico, vitamina C, hierro, magnesio, fósforo, zinc, la espirulina contiene una alta cantidad de vitaminas diversas como la vitamina E y entre otros que destacan los antioxidantes, el betacaroteno y todas las vitaminas del grupo B. La avena, la avena es un cereal muy completo y equilibrado junto a los carbohidratos y a la fibra aporta proteína, grasa, minerales y otros, ¿sí? La vitamina, perdón, la avena tiene también magnesio, cobre, vitamina B1, ácido fólico, ayuda a perder peso porque te da saciedad también, controla tus niveles de azúcar en la sangre y mejora tu digestión. La avena, como te había comentado, debe ser cruda, ¿sí? Para poderla disolver en leche en este desayuno, ¿sí? Con estos desayunos notarás que tienes mucha energía y después de 15 días comenzarás a notar una gran diferencia de rejuvenecimiento. Tu piel se vuelve más suave, el pelo empieza a crecer más rápido, ciertas arrugas se empiezan a disminuir y ciertas cosas como por ejemplo que vas a tener mucho más energía, ¿sí? Unidas con lo que es el ejercicio que te había comentado, comenzará a haber una sinergia poderosa de todos estos, este, de todo eso que es la buena alimentación o aporte de vitaminas con lo que es el ejercicio, ¿no? Encontrarás un cambio radical en todo esto, ¿no? Hay algo que también te quiero comentar que después te voy a, en otro video te voy a comentar respecto a la nutrición, ¿sí? Este va a ser un tercer video que te voy a hablar de esto. Bueno, espero que tengas un excelente día. Mi nombre es Patricia Moral y me voy porque voy a nadar ya y que tengas un excelente día. Besos. Bye.